Correcto, Pablo, buenas tardes, nada más a la espera de que las torres de iluminación enciendan las bombillas para que esto arranque, lo dejo con la descripción de Oscar Segura, Calderón. Gracias, Fabián, así es, listos, ya en el recorrido de Fonseca para el partido, Silva Tarso Refri comienza la fiesta del fútbol, comienza el partido entre Guadalupe Fútbol Club y el Deportivo Zapriza. En esta continuación de la cuartada catorce, será el cierre ya de la cuartada catorce este partido entre los Guadalupe Panos y los Morados. Aquí recuperan por intermedio de Aubrey, hay una entrega muy comprometida por la cuarta meta, Aaron Cruz. Termina viendo por afuera será saque de costado que cobra Brian Jiménez. Para Giovanni Arturo Campos no puede pasar con Juan Bustos Bolovio, Bolovio entregando la pelota con Cristian Bolaños. Foraños, ahora cambia sobre esa torre izquierda, se equivoca de lo salida. Recompeación de Atric Mora, Mora que va al frente, mete al área, Yan Skog no puede tirar. Y la marca que llega de parte de él es Zapriza que recupera con Mariano, Mariano para Rubilio. Rubilio ahora con Jojan Benegas que controla para el Deportivo Zapriza. Benegas saca la marca y la juega en el corto para Marmi Cancún. Ahora con Mariano Torres. Torres se retrocede con Aubrey Ney, vive, de nuevo el servicio para Mariano Torres, Mediante un servicio largo para punta brecha, cruce en el camino, toca de cabeza la zona de Mexil de Guadalupe y el control del guardamento Luis Torres. La línea de cuatro de esa prisa que una vez más se repite Ricardo Blanco, David Michael Barrantes como el central que ha tenido la confianza del técnico Walter Centeno para dar la salida, para dar la tranquilidad. La voz del líder desde atrás y por izquierda Luis Hernández. La mitad de cancha, Marvin Angulo, el mismo Juan Gustavo Lobio y Mariano Torres, el cerebro del día de esa prisa. Por las bandas, Bolaño, Venegas y de adelante, ojo Oscar. Bueno, se viene ya que Scott al frente, al guardamento, a la barrida, que deja de abrir y de vendimiento por fuera. Terminamos con el nuevo Rubio Castillo, el único punta que pone el técnico Walter Centeno para el Deportivo San Luis Amán. Sí, y lo ponen de cara a gol, ¿verdad? En esta jugada a Scott, me da la impresión de que no le pega bien a la pelota con su pierna derecha, era la izquierda para rematar de ese pudo. Aquí está la acción y como se la mente, el director técnico Don Geiner segura, cuando hay estilo de esquina para Guadalupe, el primer pano, lo tiene Campos. Campos en corto, el centro que viene, el rechazo de la zona defensiva, control que tiene Víctor Murillo, remata totalmente desviado. El intento de Víctor se va a la saca de portería para el Deportivo San Luis Amán. El equipo guadalupano, el mismo esquema de siempre, ¿verdad? Con línea de 3, de 5 en algún momento. Soy el único que se incorpora ahí, el nuevo Simenman, que ha estado jugando los últimos partidos. Tiene la media cancha completa con Murillo, Motero, Scott, Campos y arriba Brian Jiménez. Rechazando Lautaro Ayala, Arturo Campos. Rechaza en el fondo del cuadro, Morado, Mariano Torres. Torres para Rubillo, Rubillo está Bolaños. Bolaños se va al ataque, sobra derecha, mete el centro, Cristian en las manos. El juguero también de Luis Torres. Logra el control y busca de impedimento la salida contra Frank Mora. Mora y otro pelotazo más para Jacques, con la Mora. El dominio es de Ricardo Blanco, Mariano Torres. Torres desahoga el juego para Joaquín Benegas. Benegas, el reto, se lejó a Busto, Colombia, la pierde. Recomenación de Campos, se equivoca en el servicio corta, Michael Barrantes. Y Barrantes dejándola con Luis José Hernández. En el servicio para Rubillo, arranca Castillo. Primero la cobertura del guardamento Torres. Y la acción se convierte en un saque de portería para Guadalupe. Será importante el desahogamiento que haya en mitad de cancha. De un lado Mariano Torres con Marvira Nulo. El hecho de que Guadalupe tenga dos candados como lo son tanto Murillo como Mauricio Montero. Lo hemos visto en dadas ocasiones dos mediocampistas de mucho punto honor y garra el man como para contener los dos jugadores talentosos que presenta hoy el Deportivo Zapriza. Un poco tirado atrás Mariano en estos primeros minutos. Lo vemos ahí ya pasados algunos balones por él tratando de hacer la distribución reconocida en el argentino. Y toma el dominio ahora Aarón Cruz. Con la salida que tiene el Deportivo Zapriza. El arranque del partido tenemos cuatro minutos después. Se acerca Ricardo Blanco. Blanco retrocede con Aarón Cruz. Tiene la salida. Le pega mal. Corte el camino de cabeza. Brande Jiménez. Y termina viendo por afuera el saque de costado que tiene el cuadro. ¡Aarón! ¡Adelante! Sí, nada más para los que preguntan por el jugador Daniel Quirós de Guadalupe. Llegó a un acuerdo con la dirigencia. Ya no está más en el equipo. Ahora juega para Juntarenas. Y viene Campos. Con el servicio se vuelve a equivocar. Giovanni Arturo Campos. Un par de balones con el que pudo haberlo servido con mayor proyección quizás. Giovanni Arturo Campos. Y ahora le traslado es para Mar Pináculo. El grupo Luis José Hernández. Retrocede Luis José. Tierra del front. Aubrey David. David atrás. Conero recibe el guardamento. Y David juega para Ricardo Blanco. El continuo hombre abierto. Se trata de Mariano Torres. Prefiere entregar la rima con Bolaños. Que no puede. Rebote que queda para Juan Buston Bolomio. Bolomio con Cristian Bolaños. Bolaños sobre la derecha. Levanta el servicio para Rubilio. Hace la propia zona defensiva de Guadalupe. Zimmerman. Para Josué Rodríguez. Otra vez Zimmerman. Llegó Jiménez. Toca con el pocho. Campos que no puede. Se la quitar. Le recupera Ricardo Blanco. Ahora para Luis José Hernández. Llega con este traslado del Eiffel. Luis José con Mariano Torres. Torres en territorio propio. Prefiere dejar atrás con Hernández. Hernández para Angulo. Angulo con Aubrey David. Recibe el pronto el trimitario. Buscando la salida con Hernández. Hernández de inmediato. Ahora que reciba Jocan Menegas. Se va al piso. Meneas. Hay Pinto Blanco indicando. Falta de André Mora sobre Jocan Menegas. Que es el capitán del Deportivo. Esa es la impresión que vino de André Mora. Lo termina montando a Jocan Menegas. Y le tira libre del Deportivo. Rosa Prisa Hernández. El balón al medio campo. Diga Marmin Angulo. Se equivoca. Recupera el Eiffel con Lautaro. En mitad del terreno. Víctor Murillo. Está Montero. Mene. El que entrega atrás para Zimmerman. Zimmerman todavía más atrás con Kevin Espinosa. Espinosa al costado. Llega el traslado que tiene Lautaro. Mejor la deja atrás para el guardamento Torres. Con la presión de Rubilo Castillo. Se complica Torres. Reviente de pie de izquierda. En el medio campo de hoy por Ricardo Blanco. Para Marmin. Mira Juan Pusto Golovio. El que tocaba el Eiffel. Con la lucha de Juan. Termina viendo por fuera Zimmerman. Será lateral. Que le pertenece al Deportivo. Sobre el sector derecho. En el ecobro que tendrá Cristian Moraños. Está donde Heiner segura. Cobrando Ricardo Blanco. Para Cristian Moraños. De nuevo Cristian. Con el Eiffel. Con la marca que llega de Campos. Se piga fuera. Se la lateral. Tiene el cuadro morado. Las instrucciones de Walter Centeno. El ataque está preciso. Mariano que él intentaba pegar. Parecía falta. El árbitro dice que no. Y se viene Montero. Complica el traslado. Recuperación de Michael Barrantes. Atrás con el guardamento. A Aaron Cruz. Se ha parado bien Michael Barrantes. En nuestro último minuto. Ha intentado Montero. Campos. Filtrar los balones hacia Scott. Brian Jiménez. Dos delanteros con mucha movilidad. Tratan de atacarlo despacio. Sorprender al Deportivo. Se apresa. Sin embargo, la defensiva del cuadro morado ha estado ordenada en estos últimos minutos. El pelotazo al medio. Lautaro Allana. Recomperación de Benegas. Ahora para Hernández. Benegas otra vez. La marca de Benegas. Sobre Johan. Espero que se pierda el terreno de juego. Será saque de Costa. Esta fue la de Torres. Contra Rubídeo. Se va rápido. Aquí los dureños. Tiene que sacar la marcación a Torres. Para luego rechazar. Y el cobro de Ricos Hernández. Ahora por izquierda. La marcación sobre Juan Bustos Golovio. Recibe siempre Golovio. Se da vuelta. Y cambia una de costado para Mariano Torres. Va rápidamente por derecha. Ricardo Blanco. Mariano que se apresa. Van a llegar los hombres a presionarlo. Tiene que ir con Aldi David. David con Hernández. Hernández que arranca. Aquí deja para Marvin Angulo. Angulo levantando el servicio. Bola años. Rechaza la zona defensiva y el control. Gol es de Ronald Mauricio Montero. Montero domina. Retiende ahora el servicio para Brian Jiménez. Lo puede con Aubrey David. Gana la pelota. El caribeña y juega para Juan Bustos Golovio. Extendiendo la salida con Luis José Hernández. Hernández espera el acompañamiento de Joja Menegas. Enega para el ataque. Sobre izquierda tiene el fruto Joja. Emprende la octava Ayala. Ayala lo frena. Y complementa la acción. El defensa es André Mora. Empiezo por fuera. Será tirna esquina para el saprizo. Le lee bien la jugada a Lautaro Ayala cuando va ante la marca de Joja Menegas. Se sabía que el delantero del club morado iba a encacharse adentro. Se para bien. Pero gana este tiro de esquina. Hay que tener mucho cuidado. Sobre este marco. Siempre pega una brisa que complica a los porteros. Bueno ahí. Tiro de esquina. Super perro. Love Donets. Que va a ejecutar el cuadro. Sopre sister. Romar Miguel Gullo. Rompimiento en el área. Aquí está Lautaro quejando su golpe de Rubino Castillo. Mientras que Rubino le hizo todo tranquilo. Le hizo aquí a Lautaro. Al bulo contra el club. Le tiró el pato en el deprío. Esta es campa de Luis José Hernández. Vamos a sumarnos en esa acción de táctica. Fija el lateral izquierdo de esa prisa. Tiene una particularidad. Es un hombre que sabe aprovechar el lateral izquierdo de esa prisa. Ir al ataque. Jugada a Zabalón para hoy. La estatura. Cabecea bien. Pero por ahí tienen gol anotado. No sé si es esta temporada o la pasada. Este estadio le sienta bien al deportivo Zaprisa. Ocho victorias consecutivas en el Coyella Fonseca por campeonato nacional. En esos ocho triunfos. Diecinueve goles a favor y solamente cinco en contra. Recordando que si Zaprisa gana. Será líder del clausura dos mil diecinueve. Ricardo Blanco. Se va al frente Rubino Castillo. Ricardo. No llega. Arme contra Brian Jiménez. Logra salvarme. Aunque compromete Michael Barrantes. Que juega ahora con Aubrey Neyver. Oscar. Y con estos resultados de hoy. Imagínense que hasta el puesto nueve. Es Santos. En esta fecha catorce del campeonato nacional. La diferencia. Zaprisa está acumulando un punto más. Estaría llegando a veinticuatro. Del puesto nueve. Al puesto cuatro. Que sería Zaprisa. Es de apenas ocho puntos. Con veintisiete en disputa. Es decir. A pesar de las derrotas de equipos como Alajuelense. A pesar de la situación de empate que tiene Santos en su visita. A pesar del resultado de este empate y demás que se han generado. En este momento la diferencia es apenas de ocho puntos con veintisiete en disputa. Todos tienen vida. Todo está pero pegadísimo en este cierre de campeonato nacional. Y hasta el puesto diez prácticamente todos con vida. Para seguir. Como lo mencionábamos ahora. Hay más puntos en disputa que lo que tiene el líder actual. Cuando domina Jan Scott. Retrocede. No puede llegar Campos. Le atiene Hernández. Gol obvio. Y la salida es del cuadro zapriscista. Por sentirle José. Que la estrella del cuerpo de Campos se la saca de costado para el Zaprisa. Abante la ejecución de un sobre sector izquierdo. Luis José Hernández toma la pelota. Lo que se muestra. En la salida del Deportivo Zaprisa. Están los Morados apoyando a su equipo. En el contra de Hernández. Un hombre que se va al piso. Reclama falta. El árbitro la concede. Estará tiro libre para los Morados. La falta fue de Lautaro. Allá la sombra de Rubídeo Castillo. Le queda bendito aquí el hombreño. Y Lautaro que llegaba a destir con las marcaciones de Rubídeo. Pareciera que es la tónica, la marca que va a ejercer Lautaro. Sale Rubídeo. Se salen los costados. Y él va a ir con él para romper esa línea de tres que tiene el equipo guadalupano en la parte central. Cuando viene metiendo ahora este balonazo de Urbani Arturo Campos. Será saque de costado para el Deportivo Zaprisa. Y por la característica que tiene Lautaro. Al enfrentarse con Rubídeo. Creo que la altura en el mano a mano. Es el jugador que puede asemejarse y contrarrestar al buen delantero hondureño que tiene el Deportivo Zaprisa. Es un milagro para Cristian Bolaños. Y se pierde la última rada de saque de portería para Guadalupe. En este inicio del partido tenemos 12 minutos apenas entre los guadalupanos y los morados. Domina Lautaro Ayala. La estrella en el cuerpo del zapricista que llegó a presionar. Era Marvin Gangulo y el lateral que tiene el cuadro de Guadalupe. En el cubro de Andriy Mora. Mora buscando en el medio campo a Giovanni Arturo Campos. Retro servicio por Punta Brecha. Esco con la marca de Barrantes. Hay falta de Jan Esco sobre Michael Barrantes. Y el tiro libre que marca el árbitro para el Deportivo Zaprisa. Esta disputa entre Jan Esco y Barrantes. El hombro. La falta que comete Jan Esco sobre Barrantes. Le tiró toda la experiencia arriba a la hora de correr Scott. Lo frena con el vaso derecho el central del Deportivo Zaprisa. Y le queda, le quita todo el ímpetu que podía llevar Jan Esco. Lo controla en estos últimos metros de cancha. Mente bien el cuerpo. Pura experiencia. Pura experiencia. No tiene que sacrificarse inclusive haciendo un esfuerzo muy grande en cuanto al recorrido. Está viendo fuera del terreno de juego Josué Rodríguez. El lateral. Para el cuadro Zaprisa. Ricardo Blanco. Salga para Cristian Moraños. Otra vez complicado. Desahoga el juego con Cristian Moraños en las salidas de la Zaprisa. Le tiró en el cambio largo. Por izquierda de la toque. Recibe Johan Medegas. Medegas saca la marca. Johan. Aquí está entregando para Rubidio. Rubidio levanta para Hernández. Ya controla la pelota Luis José. Mente el centro. Muertísimo. Y para Rubidio. Se escapa el pérdico de la saquita de portería que tiene Guadalupe. O el cambio de juego este que hace Moraños a un hombre que está totalmente solo. Y con espacio ya sabemos que es peligrosísimo lo que puede generar Johan Benegas. Porque aparte de Hernán el equipo de Guadalupe queda totalmente desacomodado en su línea. Tiene que recorrer rápidamente. Ya Johan Benegas tenía preparada la jugada y ir hacia adentro a tratar de buscar una sociedad con Rubidio. Con Marvin Angulo. Hasta con el mismo Mariano Torres. Es excelente lo que hace Cristian Bolaños. Llevar la pelota del lado derecho hacia el izquierdo. Tratando de buscar algunas sorpresas en la ofensiva del Deportivo Zaprisa. Cuando controla Benegas. Levanta para Mariano. Que tiene espacio. Aquí va Mariano al frente. Deja la pelota con Bolaños. Bolaños puede meter en el centro. Lo va buscando Rubidio. Rechaza. Espinosa. Controla de nuevo de Bolaños. Se confía. Aquí Cristian. Está recuperando Ricardo Blanco. Por punta derecha Ricardo. Que mete el centro en el desvío. En el camino será la pierna esquina que le pertenece al cuadro Morado. Ya sabemos lo peligroso que son los tiros de esquina. El ejecutante ahí ya toma impulso. Torres. Una pelota que va a ir hacia adentro. Por la pierna izquierda de Mariano Torres. Jugadores con buena talla. Lo nombraba recién. El caso de Rubidio. Ojo Oscar. Se ve trae el tiro de esquina Mariano Torres. Aquí está el desvío. Venés. El guardameta la tocó Luis Torres. Se la tiró de esquina que le pertenece al cuadro deportivo. Sabres. Lo tuvo que intervenir pronto Torres. Lo tuvo Mariano y termina tocando la pertenece a los torres. Complicado porque le cierra con mucha fuerza. La pelota apenas toca la pelota. ¿Y ahora quién va? Bueno. Barby es el bico del pueblo aquí sobre la punta izquierda. No te hacen tipo de punta. Entra la competencia del cuadro. Porado. Bolivia hasta del área. Leaje que se truthe para Marvin. Levantó el servicio. Y unutro mi. El Deportivo Zapriza El Deportivo Zapriza No hay ninguno de ese soy yo ¿O es autogol? Creo que la termina dando al 10 de cuadro a Giovanni Arturo Campos El ataque en el muslo A Regas, ahí en la cadera Aquí vamos a tener otro ángulo De la jugada Es una marca que no es completa Y bueno, aprovecha Para poner esa pieza arriba Que hace un poco mejor las cosas Con un equipo de Guadalupe Que le cuesta articular de medio campo Hacia arriba, a los hombres que están en el ataque Prácticamente No pesan Sí, que terminaba siendo una tendencia Vimos primer tiro libre El tiro de esquina de Mariano Torres Trabaja bien en las alturas Torres Y allá en este segundo Bueno, entonces ahora Guadalupe que va al ataque Le pega mal La verdad, el Jiménez Le ganaba la posición a Uribe Su remate se va totalmente del día Y atención porque con esta anotación Zapriza asume el liderazgo Está llegando a 26 puntos 25 Grecia 25 San Carlos 25 Pérez Cenedón Y la U quedando fuera de la zona de clasificación Con 20 puntos Así está la situación El nuevo líder Es Zapriza Que lleva 11 juegos seguidos En el Coyella Fonseca Anotando No queda en 0 En este estadio Desde hace 5 años Cuando perdió 2 por 0 Ante la Universidad de Costa Rica En 2014 Se equivoca Barrantes Aquí está Giovanni Arturo Campos Bueno, queda para allá Nesco De pasabola Ya la tira Para el empate ¡Tuy! ¡Aaron! Aaron Cruz En el fondo Le dice que no Al futbolista Jack Scott En otro Gran achique De parte del guardameta San Prisiste Y de que le prende Guadalupe Giovanni Campos La tira ¡Tuy! ¡Aaron! ¡Oye! ¡Aaron Cruz En el fondo Le dice que no Ahora el remate De Arturo Campos Estuvo cerca El equipo de Guadalupe De empatar el partido Hacíamos la referencia De que no pesaba El ataque del equipo De Guadalupe Se enojaron conmigo Y dos buenas oportunidades De gol Han generado César Basaprisa Por las muy buenas Intervenciones Del guardameta Aaron Cruz Ahora está controlando El esférico Mariano Torres Torres Tiene que retroceder Con Aubrey David David rechaza De pie a la izquierda Primero para Rubin Rubinico por años Le va a caer Christian Mariano Pero con Cristian por años Tiene que retroceder Toca para Ricardo Blanco Se complica Ricardo La logra salvar La hizo de lujo Al final Ricardo Blanco Para Aubrey David Aparece Juan Buston Colomio Colomio cambia Sobre el centro El otro Que ya analiza Es Ricos Hernández Verdaderamente largo Para Venega Venega va con velocidad Primero Torres En control En el fondo Le guarda Aventa Luis Torres Además está adelantado Yoca Venegas Así que se come Tiro libre Que le pertenece El equipo de Guadalupe Es importante Resaltar La labor de Odaños Como pausa el juego Para esa prisa Como busca Apoyarse después En Mariano Aquí está La reiteración De este buen achique De guardameta Se la tira Se la tira abajo Normalmente se busca arriba Que es donde hay Un mayor margen El portero viene Prácticamente Tendiéndose Hacia abajo Le ve bien la jugada Cuando hay el paso De Arturo Campo Hacia Scott Rápidamente sale Un cruce hacia abajo En la parte Con la rodilla O con el brazo Logra contener El remate De Sean Scott Y le permite Al Zapriza Seguir arriba En el marcador Y el La bola Desapresiste Ambos años Retrocede Para Ricardo Blanco Blanco Entrega con Aaron Aaron Buscando la sanidad De Ricardo Atravesado Con el sector derecho Blanco Ahora con el hombre David David Aguanta la presión Entrega mal Recuperación de Ronald Mauricio Montero Montero tiene que ir Atrás Falta sobre Ronald Mauricio La infracción Después de Mariano Torres Y le tira Y una será Guadalupano La ejecuta Ronald Mauricio Falta clara Sobre Montero Llega el ataque De Brian Jiménez A retracción De para Mr. Murillo Abre la cancha Buscando Trey Mora Mora Mendo Un centro Que se queda Muy corto De Wanda Michael Barrantes Marvin Angulo Angulo toca mal Recupera Lautaro Ayala Ayala se viene por derecha Lo frena Marvin Antulamente Le centro Lautaro Se queda La parota Para Giovanni Arturo Campos Ya la pierde Recuperación de Michael Barrantes Barrantes Que le pone velocidad A la salida Sigue Barrantes Se frena Al medio Puede cambiar el juego Mejor la deja Ahora cerca Para Ricardo Blanco Ahora el sector derecho Ricardo se frena Toca para Michael Barrantes Barrantes Hace el control En el cambio Aquí anticipa la jugada No se viene Y recupera Ayala Que mete el trazo Para allá Escobar Aarón Cruz Que juega bien En área Controla Para el deportivo Más largo Buscando Dentro del guardaventano Ya busca la salida Sobre El sector izquierdo Con Luis José Hernández Hernández Encuentra Mariano Torres Torres De su servicio Bien intencionado Para que vaya Angulo Tiene espacio Marvin Pasa rando El jugador Rubilio Angulo llega Se acomoda Sigue Angulo Remonta El guardaventano En el fondo Torres Es que hace bien El enganche Hacia adentro Y es un ángulo Que le queda Perfecto Para sus disparos Para enganchar Pero Angulo Se mueve Sobre el costado Genera un espacio Que normalmente Estaba ocupando De Deca Sí Y vuelve a encontrar Ese espacio A partir de esos Balonazos Que está lanzando Mariano Torres Y que viene a buscarlo En la zona defensiva En la parte atrás Del Deportivo de San Prisa El Deportivo de San Prisa Trata con su tenencia El balón Con Michael Barrante Con Ricardo Blanco Con Luis Hernández De obligar Al equipo guadalupano A salir a presionarlo A partir de ahí Mete entre línea El balón Y busca Los espacios Que le pueda estar generando Tanto Bolaño Como Venegas Y en esta última Lo que fue El Margin Angulo El golpe Que se lleva Rubinio Castillo Se recupera El atacante Catracho En esa altura Tengo André Mora Toca De la Fénico Arrandez Que le pierde Recomeración De Jack Scott Scott para Lautaro Allá 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 Más atrás Para que venga El dominio Del cuarto Mete a Luis Torres En la salida Que tiene el cuadro Guadalupano Torres Que le pega De pie De leche El balonazo Fácilmente Para el control Que ya empieza Ricardo Blanco Juan Bustodon Colomio Colomio Y este valor Que atina Sobre derecho Muy fuerte El pase Para Cristian Bolaños Saque de banda Que tiene Guadalupe Fútbol Club Cobrando Para Josué Rodríguez Toca la cabeza Ricardo Blanco Aparece Y juega Para Juan Bustodon Colomio Colomio Para Madden Extiende Con Luis José Hernández Equivoca La roba André Mora Una Para Jack Scott Y otra vez Para André Y corta Camila Piga afuera Michael Barrantes Y se la saque De banda Sky Tiene el cuadro Cuadrupano Ejecutaron para Alantar Allá 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 La presión Que llega De Venegas Sabina André Mora Intentaron sacar La marcación De Mármica Angulo Que mía afuera Ahí lateral Para Guadalupe Fútbol Club Rápidamente Que intenta ir Víctor Murillo En el camino Cruz Abarrantes Que vuelve a rechazar Mariano Torres Jocan Menegas Menegas adelanta mucho Ronner Mauricio Montero Que le pega Y está recuperando El cuadro San Prisista Hernández Se van al piso Oscar Segundo hombre El piso No es pinta Del árbitro Adelante Si Te comento Que un embargo De taquilla Para el conjunto De Guadalupe Por una Deuda que tenían Con el Doctor Jeffrey Jaca Mosa En el fondo Rechazaron Cruz Ahora se Lo propio En el sector Defensivo Lautaro Ayala Alón En el centro Con ronda Mauricio Montero Montero Busca A Giovanni Arturo Campos La pierde En la recuperación De Golovio El pasabona San Prisista Para Luis José Hernández Marvin Angulo Recibe El Efer Con toca Para Hernández La tiene Sobre el sector Izquierdo Se devuelve Luis José Tiene que acelerar El paso Toca más atrás Para Michael Barrantes Aro Cruz Y recuerden Que hoy Tenemos conexión A partir de las Ocho de la noche Por Canal 6 ¿Qué tenemos hoy? Vamos a repasar Todos los goles De este Jornada 14 De Campeonato Nacional Analizaremos La fecha Además Tendremos Diferente dinámica Recuerde A las ocho De la noche En vivo Por representar Canal 6 Y el martes El primer año El primer aniversario De conexión De 7 a 9 De la noche El martes Pero por Canal 11 La presencia De invitados La primera dama Claudia De a los dobles El Egonobio Lo mata El intento De 4.000 Egonobio Se va totalmente Desviar El saque De portería Para Guadalpe ¿Vamos a jugar? Sí, sí, sí Viene a participar Viene a participar El martes Hernán Así que te invitamos Que estés ahí En sintonía De 7 a 9 De la noche El programa De la familia Digo Tiene que los invitar A jugar también Con la primera dama Hernán Estás invitado Estás invitado Hernán Tengo el calor Madre Chabolaños Que van al frente Con su subvenida De Cristian No, y cuando fue Hernán Oscar Hizo un programa Tope, eh He escuchado Grandes comentarios Jugó a la bomba Estaba un poco nervioso Pero salió Salió avante ¿Cuánto te crecieron Seguidores En redes sociales? No, es impresionante Por ejemplo Lo de Gabriela Gabriela postió Una foto ahí Y me aparecieron Un montón De miembros Ahí Sí, sí Está el rechazo Tengo que ser De Gabriela Sí, sí Bueno, y viene El balón Para Juan Pusto Colobio Recupera Guadalupe Balón atrás Y está Zinderman Zinderman Todavía más atrás Tiene que venir Montero Para rechazar La pelota El desvío Rodríguez Campos Lo van y Arturo Campos Métale el servicio Para llegar Scott Arranca ya La tienda La marca de barrotes Ahora aparece Auri David Sigue ya Scott Tiene que jugar atrás No puede dominarle pronto Víctor Murillo Sin embargo aparece Lautaro Ayana Ayana con el esférico Ayana Que va Lautaro juega para Rodríguez Disparo Fala El remate José Rodríguez Se va para afuera En otro intento De Guadalupe Quiso culminar La jugada La pudo haber hecho Antes Este último remate Un buen intento Pero se había perdido La profundidad Y la primera intención Con Jan Scott Que tuvo que salirse De ángulo En lo que busca El técnico Allá arriba Hay que buscarlo Más cerca Ha tejido Algunos buenos ataques Este equipo De Guadalupe Pero finalmente Se diluyen Porque el cierre De la jugada No es tan peligroso No y es importante Que aparezca Cada vez más Giovanni Arturo Campos Porque es el jugador Indicado para trabajar En la espalda Ojo Bueno Torre Se complica Rubídeo Que por poco Se la gana Otra vez Está abusando Hablábamos de Giovanni Arturo Campos Que es el jugador Que por ahí en las espaldas Puede llegar a marcar La diferencia Lo ha controlado bien Bolovio Lo ha controlado bien Barrantes Cada vez que ha querido Ojo Barrantes ahora Juega para Aubrey De Iber De Iber De este traslado A Aubrey Puede jugar Atrás con Aaron Cruz Cruz y el Dominio Juega para Marco Barrantes Aubrey David En el fondo Rechaza mejor Aquí en el Trinitario Muy fuerte El pase para Mariano Torres Primero la marca De Kevin Espinosa Y Espinosa Llega la entrega Con Torres Luis Torres En los 16 50 Propios Rechaza En el medio Campo La tiene Rodríguez Rodríguez Ahora Para que venga Víctor Murillo Levante la pelota Tiene que venir Campos Toca la cabeza Para Jack Scott Scott va con espacio Campos Se suma al frente Llega Giovanni Arturo Tiene dos hombres En la marca Ahí va de Tacuarazo Pero se le quita Ahora Michael Barrantes Barrantes Rechaza de pierna derecha Se viene Bolaños No logra controlar La y se la saque De costado Para Guadalupe Ha encontrado Algunas formas De llegar El equipo Guadalupano Teje Algunas cosas Interesantes Le falta culminar Diferente La acción Ahí la que quiso hacer De Lupo Giovanni Que si Estoy de acuerdo Con vos Es como el 10 El hombre Que se tira Un poco más atrás A jugar Como media punta Y busca La profundidad A un equipo Que le falta Ponch Adelante Pareciera Que el sobre Llega Con alguna posibilidad Con el Jack Scott El mismo Jiménez Y Giovanni Arturo Campos Tendrá la salida Aquí en la guarda Menta Aro Cruz Rechaza Buscando sobre Izquierda Yoka Menegas Toca la cabeza La tiene Murillo Murillo al frente A Trey Mora Jack Scott Que no llega La pelea Scott Una vez más Aquí queda la moto cerca Tiene que venir El ataque de Giovanni Arturo Campos Rechaza Tiene cuadro Sampo Hiciste falta Ahí Malta Fuerte Y La regenta Para Víctor Murillo Infracción Sobre Venegas Bueno Hasta ahora Ha sido un partido Muy tranquilo Para el árbitro Muy bien llevado En realidad Por Varian Cruz El juego Se le ha prestado Esa es una acción Que me rellena Totalmente Una tarjeta Bien mochada El juego Lo ha manejado Muy bien Varian Cruz En realidad Para hacer un acus Con el sartén Pero no Tiene un muy bueno Muy bueno control El tiro libre Fortamax Dejón Para el cuadro Sapricista Este es uno de los Que está en ese selecto grupo De los Que venga amarilla Muy frecuentemente Víctor Murillo ¿Quién más está? Creo que Garrido Depende de la liga Se debería andar Ese grupo Cuando se va a cobrar Tiro libre Para el cuadro Sapricista Él le cobra Para los morados Esperándole pronto Rubillo Castillo Ya recibe Marvin Angulo No puede Marvin La quinta Víctor Murillo Giannis Cora Juega para André Ahora Ahora se viene Por derecha Mato el servicio Bien intencionado Para André Ahora se frena Toca para André Pega horrible Al esférico Se pierde La planta La saca de portarilla Que tiene El Sapricista Que gana el partido Uno por cero Con el gol De Johan Venegas Con treinta yun minutos Y medio De partido Ricardo Blanco Aubrey David Juega para Aaron Cruz Aaron Puede venir Y con el rechazo Se complica también El guardameta Tiene que buscar La participación De Barrantes Pero también Se complica Aaron Cruz Y ahora es el guardameta El Sapricista El siguiente De Capulce Porque hace un quiebre Hacia afuera Donde venía el jugador A atacarlo Tuvo suerte De que pudo Recuperar La posesión Del balón Aquí están Las de Liz Torres Esta muchísimo Más complicada Que la otra Porque ya Está avisado El delantero Que le va a hacer Ese tipo de enganche Y atención Y atención Porque la Universidad De Costa Rica 5 puntos 5 puntos De diferencia Con respecto a Carmelita Así está la situación En el tema Del no descenso Y quedan 27 puntos En disputa A los equipos Que están Completos Con el calentar Aquí viene Juan Busto Colobio Colobio Retrocede Buscando a Ricardo Blanco Blanco Se viene el paso Ricardo Juega para Hernández Le dijo Andrés Va al frente Mora Llegando Con peligro Jiménez Jiménez Llega Se cuadra Saca rivales Y dispara Lo te paro A Brian Jiménez Y ahora no puede Recuperar la pelota De Andrés Mora Venegas La pierde con Ronald Mauricio Aparece Lautaro Ayala Ayala Se desprende De la zona defensiva Se va al ataque Llega Montero Montero tiene espacio Ronald Mauricio Juega para Lautaro En el centro Del cuerpo Él se apresiste Y termina Rechazando La zona baja Johan Menegas Menegas Para Marvin Angul Retro subiendo Con Luis José Hernández Hernández Y la presión Entrega para Johan Menegas Menegas Se da vuelta Logra sacar la marca Pero no llega muy largo Ya corta Corta Víctor Mauricio Mauricio Que lo tiene Juega al espacio Para que venga Jack Scott Scott Con dos hombres En la marca Jack entrega Para Campos Se acomoda Campos Saca rivales Se mete el área Campos Tira Aron Otra vez Aarón Cruz Segura tapada Espectacular Lo dice A Giovanni Arturo Campos Que fue sacando Rivales Pero que Paralón Es de Aarón Cruz Que envía El tiro De esquina Si con ventas cortas Quiebres aquí Muy cortitos Pero preciso Logra sacar la marca De tres jugadores De Zapisa Que hace rato Que hace rato Zapisa No está generando Desde que Dejaron de participar Con Mariano Torres Le cuesta El armado Al deportivo Zapisa Y ha estado Mucho más cerca El cuadro guadalupano Que ha penetrado Varias veces ya El centro Aron Otra vez Con el puño Ok El esménico La amiga Por afuera Después de que Se cobrara El tiro De esquina Super perro La faz El conjunto De Guadalupe Y Aarón Siendo protagonista En el partido André Mora 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 Piltres De servicio fuerte El pase Para allá Que esconde Agallar Ventura Centro Segundo Pablo Desvía Desvía Ricardo Blanco El balón Se escapa Y será Lateral Para Guadalupe Guadalupe Que busca Acabar una sequía Tiene ocho partidos Consecutivos Sin ganar El campeonato Nacional Tres empates Y cinco derrotas Se está presionando Con todo Aquí el cuadro Guadalupano Pero bueno Hay que hacer los goles También Si estuvo El Pongo el partido Anterior Con Grecia Arriba Buscando Presionar El conjunto Del Pérez Celedón Y terminaron Empatando Ahora En ofensiva Campos Campos Retrocede André Mora Mora Recibiendo el Eferico Hay un desvío En el camino Van a no ganar Y Ricardo Blanco Que rechaza La Autar Que lo tiene El disparo No puede llegar En esta oportunidad Mariano Jiménez Y atrás El guarda Menta Aarón Cruz Es más Guadalupe Este Este último minuto Arturo Campos Lo pedí a Cernal Que se empiece a mover Un poquito más Te hizo caso Ya empieza a aparecer Trata de Rematar a fuera de distancia Gollán Scott Con Brian Jiménez Les empiezan a llevar Un poco de Inquietud A la defensiva Del equipo Morado Inclusivamente Y tienen mejor control De la pelota Arturo Campos La Autaro La Autaro Y esos aplausos Que ustedes escucharon Fue para nuestro compañero Gonzalo Schumann Porque el balón Iba directo Hacia él Hacia la cámara Hizo un pare Con pierna izquierda Que toda la gente Le tuvo que aplaudir El pano canaria Que lo que bien se prende No se mide Es que no saben Que es un pulgadorazo Está mentirado A ver A ver Y sabe que lo más importante Manny compadero Nunca soltó la cámara O sea Doble mérito Doble mérito Y eso que El El softball Es la especialidad No tanto el fútbol Ahora que está El traslado El esférico Para el conjunto De Cuadrupe Su padre Es un gran Veitbolista Es el que es Igual Como se ha dicho Diga el Balón A territorio Del cuadro Se ha presido Comentarista Contiendo Los bolsos Trabajó ¿Qué te dice? Ahora aquí Está señalando La región De la posición Pero mira Es la firma Que le pertenece A la zapriza Que está ganando El partido Uno por cero Pero bueno Guadalupe Las ha tenido Para haber emparejado El partido Ese control Ese control Que tenía El deportivo Zapriza En los primeros minutos En los pies De Mariano Torres Y el mismo Marvin Agro Se empezó a desaparecer Con el correr De los minutos Empezó a hacerse Más fuerte Guadalupe En mitad de cancha Con Montero Arturo Campos Hicieron De Guadalupe Un equipo más ofensivo Que trató De ocupar los espacios Y buscarlo Y generarlo Para llevar peligro A la defensiva Deportivo Zapriza Saque de banda Escabi De Hernández Ya rechaza El equipo Guadalupe No puede Luis José El balón Se escapa Y será Lateral Que le pertenece A Guadalupe Con Lautaro Allá Sobre el sector derecho Lautaro Dejando En corto Para Montero Montero Para Lautaro El rechazo Que va muy largo Aubrey David Para Michael Barrantes Barrantes Buscando Ricardo Blanco Recibe La parada de Ricardo Le desahoga Le juego Para Bolaños Otra vez con Blanco Toma el esférico Aguanta una marca Entrega por el centro Para Juan Busto Golovio Se da vuelta Golovio Meto el trazo Bien intencionado Para que vaya Venegas 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 Al ataque Se mete Largo Venegas Andrés Mariano Llega Tira Atapa Tapo En el camino Kevin Espirosa Vuelve a recuperar Real Deportivo Zapriza Ricardo Blanco La juega Para el blanco Que llega Meto el centro De Bill Si Aquí La zona defensiva Rechaza Una o dos veces Sigue en peligro Hasta que aparece Ahora con el hombro Juan Busto Golovio Rubilio Que la gana La deja para Venegas Venegas Llega Se acomoda Tira Torres Luis Torres En el fondo La dice Ganó En el remate De Jocan Venegas Bueno Si cruz Había sido figura Luis Torres También con esta Tapada espectacular Tenemos ya un recuento Muy bueno De oportunidades De gol Generadas por los dos equipos Y esta última El Zapriza Que despierta El letargo Que tenía Buena jugada Como que se vuelven A reencontrar El trabajo De Bolaños Los cambios de juego Que hacen hacia El costado Donde aparece Venegas Que le da Mucha profundidad Al equipo Versa Prisa Tiro de esquina Para el cuadro Murado Antes Se refiere Tiene las acciones Llega Llega a conversar Aquí con Bolaños Y con Montel Los hombres involucrados En esa última situación Cuando Va a dar la orden Que el árbitro 40 minutos Recta final De la Primera parte El cobro El primer paro Llega el rechazo De Víctor Murillo Salgando Nuevamente Tiro de esquina Para Zapriza El cobro Mariano Torres Desde el derecho En el ataque Serenca del Mármica Tulo A ver si cambia La intención De Mariano Torres En este primer intento Fue Al primer paro La pelota El movimiento En el área Mariano en ejecución Levanta Torres En el fondo De la guardameta Logra el rechazo Viene complementando Ahora Murillo Jan Scott Que toca de cabeza Recuperando Ricardo Blanco Atrás Para Michael Barrantes Se quedó De último Del equipo Barrantes Vende el trazo Para Benegas Benegas Con punta izquierda Ese es el octavo juego Entre Guadalupe y Zapriza En campeonato nacional En los siete anteriores Seis victorias Para Zapriza Y solamente una Para Guadalupe Esa única victoria Del equipo de Guadalupe Fue en este torneo 1 a 3 En Tibás Luis José Hernández Entrega mal La recuperación De Lautaro Ayala Ayala dejando Las sombras De Nietzsche El servicio De Andrés Mora A nadie La recuperación De Colombia Para Picagulo Angulo retrocedido Para Angulo Y David Para que venga El traslado De Marvin Angulo Cambia el juego Con Ricardo Blanco Blanco Extiende ahora Para Cristian Bolaños Bolaños Para que venga Ricardo Blanco Levanta la pelota Rubí Eso va al piso Parecía falta Sobre Rubí Y el árbitro Dice que no Y le queda El guardamento Torres Y que continúa El partido Echaza largo Luis Torres Quedó tentivo Rubilio Castillo Para ese Repuso Aquí el atacante Hombreño Todos tranquilos Con el Árbitro central Brian Cruz Llega a conversar Con Rubilio Castillo ¿Tenó la repetición? Nada Oscar No le dio nada Totalmente una disputa Normal del Del badón No los dos Totalmente limpios Más Podría ser Bastamente El zapisista La repetición de la repetición De Murilio Castillo Juega para Hernández Otra vez Mariano 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 Con Benegas Al piso Hay falta Sobre Johan Benegas De Víctor Murillo Que ya tiene Tarjeta Marino Y queda resentido Víctor Murillo Será lateral Para el deportivo San Pris Ricardo Blanco Pide la pelota Aquí sobre el sector Derecho El cobro de Ricardo Aubrey David Voyéndose con Aarón Cruz Llegará la presión De Breña Quibiles Aarón Busca la salida De Michael Barrantes Barrantes Para Aubrey David David Cayendo Se entrega Con Ricardo Blanco Blanco Ahora para Marvin Angulo No Este es Juan Busto Colobio Colobio Para Rubilio Marvin Angulo Ahora se parece Mente el cambio Para que venga Venegas Venegas Y fuerte Con Bolaño Mar Rubilio Toda velocidad No va a llegar Bueno Además está adelantado Cristian Bolaños Y será tiro libre Para el cuadro Guadalupano Pero vuelve a aparecer Johan Venega Por la banda izquierda Una de las virtudes Que ha tenido el delantero Deportivo Zapriza Es la paciencia Hernán Él sabe que la pelota Va a ir hacia ahí Trata de esperar El momento justo Para hacerle daño A la defensiva Del equipo de Guadalupe Pegadito sobre la banda Esperando el cambio De juego Ha sido un recurso Bien aplicado Por Deportivo Zapriza Como el jugador Más peligroso Más pulsante En esta Primera parte Para el cuadro Morado Trata de meterse A jugar más En el medio Bolaños Y deja bien abierto A Johan Venega Tratan de socializar Mariano Torres Angulo Golovio Y en un momento El cambio de frente Encuentra Solo al número 7 Deportivo Zapriza Y José Hernández No puede ir Se la quinta Trató Y Mora Y Mora Pone a correr A Jan Escobarón Que sale Cruz Bueno Un lugar Me parece muy arriesgado Que Darón Cruz Pudo haberla rechazado Y así Se evitaba algún problema El guardamiento Deportivo Zapriza Al final Que parece que cuando va A rematar Oscar O a sacarla Del área Se confía Y en un momento La deja ir Y así finaliza Este primer tiempo Oscar Así de final De los primeros 45 minutos En el estadio Con ella Fonseca Nos vamos al descanso Con el marcador Cero Para Guadalupe Uno Para el Deportivo Zapriza Johan Menejas A los 17 minutos Un hombre que tiene Ventaja Al cuadro morado Nosotros nos vamos a ir A la pausa Y vendremos a repasar A más destacado Estos primeros 45 minutos En el Con ella Fonseca Llegar a ese primer lugar Guadalupe Para reaccionar En el encuentro Oscar Segura Con los detalles Gracias Fabián Así es Aquí estamos listos Entonces para la etapa Complementaria El árbitro central El señor Brian Cruz Con ya su cronómetro En cero Viremos entonces A la segunda parte De este choque Entre Guadalupe Fútbol Club Y el Deportivo Zapriza Cuando se da la silva Está su refri En marcha En el segundo tiempo Con este uno por cero Que tenemos En ventaja Al cuadro zapricista Con el gol En la primera parte De Johan Menejas Está recuperando El cuadro De Guadalupe Más por punto izquierdo Brian Jiménez Con la marcación De Aubrey Deini Dice el árbitro Que hay falta cometida Por Aubrey Sobre Brian Jiménez Y el tiro libre Será para Guadalupe Fútbol Club Esta selección aquí De Aubrey Con su mano izquierda Aquí impidiendo El traslado De Brian Jiménez Y en la falta Que marca el árbitro El tiro libre Será Guadalupe Fútbol Que busca el empate Brian Jiménez Y Josué Rodríguez Los que están colocados Frente al balón En el área Está sumando Espinosa Zimmerman Defendiéndose El cuadro Zapresista Tras el guardamento Aarón Cruz Y en la chance Que tiene el equipo De Guadalupe Vendrá Le cimbatazo El árbitro En cualquier momento Para la ejecución Que tienen Los guadalupanos Brian Jiménez Mentre el centro Rechazo El equipo Zapresista Que le rebote largo Para el control Que ya realiza André Mora Mora Entre igual y costado Arranca Rodríguez Rodríguez Buscando Andrón y Arturo Campos Pierde la corte Le queda ahora Ricardo Blanco Primero la marca Suena André Mora Y Mora La ataca Llega Jiménez Mentre el centro No llega No llega Jan Esco Con el intento De Brian Jiménez El balón Que pasó Frente al barco Y se escapa La saca De portería Zapresista De alguna manera Encontró Algunos espacios Para meterse El equipo De Zapresa Aquí esto pasó En el tiro De la esquina Anterior Y su falta De penal Aquí está la reacción También del Director técnico Heiner Segura Rechaza Guadalupe Fútbol Club Lo tenga Jan Esco La ilaterale Que le pertenece El cuadro Jorado Sobre el sector Izquierdo Con Luis José Hernández Tenemos dos minutos Del complemento Hernández Acerca Rumilio Castillo Preferir Con Johan Venegas Venegas Retrosione Para Hernández Levanta La pelota No llega Marvin Angulo El rechazo Es del cuadro De Guadalupe Maiko Barrantes Con el Esférico Largo Que tira Barrantes Rechaza Montenio Lo dijo José Hernández De la pierde Recuperación De Campos Retrosubiendo Para Lautaro Ahora Mora Mora Juega para Lautaro Lautaro Con Andrey Andrey Desahoga El juego Para Montero Que mete el cambio Tenga primero La anticipación Y con el pecho Toca Ricardo Blanco Para el guardamento Aaron Cruz Ya controla el guardamento Saca Aarón 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 en el fondo Incluso por si le dudas Estaba llegando el guardamento El deportivo Se apriza El balón Iba para afuera Pero atento Aaron Cruz En el cuadro Morado Aarón Para el Rubirio Castillo Cristian Bolaños Bolaños Saca una marca Entrega para Mariano Torres En el medio Al campo Arranca Mariano Le pone velocidad Meteo en el trazo Largo Aquí para Johan Benítez Fuerte el pase Mariano Se pierde Al saque De Sporting En México 86 minutos Como titular Para Joel Campbell Que León Consigue su séptima Victoria consecutiva 0 a 1 Ganó ante Lobos Bob Ahora es líder De la liga MX Con 23 puntos Igualado con Tigres Misma cantidad De unidades Pero por dos Diferencia Es primer lugar A Joel Se le anuló Por medio Del baño Está verdad Dezacando el esférico Mariano Mariano Para Johan Johan Con Rubirio Castillo Pone Correa Vanegas Larga Muy larga Aparece aquí Para Johan Vanegas Espinosa Lo que es horrible Regala Prácticamente Lo que ya era En control De la pelota Lo regala Por un tiro De esquina Central Cobre el cuadro Dirigido por Walter Sandeno Está girando Las instrucciones Del caso Mariano Torres Oscar Y que esto Siempre ha sido La tática fija Una de las virtudes Del Deportivo De Zapriza Ojo con Michael Barrante En esa última jugada Parece que pisó O pisó mal O lo pisó El delantero Del equipo De Guadalupe Se resiente El volante central Número 11 Deportivo De Zapriza A ver cómo Continúa el partido Tiro de esquina Tiro de esquina Para los morados Torrez Que mete el centro Segundo No llega No llega José Hernández Dice la reta Que le toca El defensor De Guadalupe Y se la saca De banda Esca Que viene El equipo San Prisiste Ricardo Blanco Blanco para Bolaños Otra vez Ricardo De nuevo Para Bolaños Que va por Punta Bolaños Tapa Tapa en el camino El defensor Guadalupe Y afuera Josué Rodríguez Aquí se la saca De manos Que le pertenece Deportivo Zapriza Ricardo Blanco Sobre Punta Bolaños Toma la pelota Tiene cerca Aquí a Cristian Bolaños A ver que ese Ricardo Blanco En el cuadro Morado Se le entregó Para Bolaños Rechaza Josué Rodríguez Ahí saca De manos Que tiene el cuadro Zapriza Dejando atrás Se le ponte Para Aubrey David David ahora Con el Juan Busto Golubio Golubio Y el trazo Por izquierda No le toque Menegas Menegas La deja para Mar Viguelo De nuevo Con yo Menegas Menegas Buscaba Por el centro Corta Lautaro Ayala Y queda la pelota Para Jan Scott Contra Michael Barrantes Que lo borre Y comete Falta Barrantes La vez Se le estaba Para Marilla Esta acción De Michael Era Marilla Era una jugada Para estar De Marilla Porque le corta Totalmente El avance Balone Por el centro Y Espinosa La pierde Pero recupera Giovanni Arturo Campos Otra vez Con Espinosa Murillo Murillo Al ataque Corta Líos Hernández Para Michael Barrantes Barrantes No puede Con Lautaro Lautaro Que recupera Va allá La meta De centro Al área Aubrey En el fondo Aubrey David Envía El tiro De esquina Para Guadalupe Este tipo De robos El jugador Tiene que aprovechar Este espacio Tiene más Para llegar A línea De fondo Para ubicar Mejor El compañero Bueno Negocio Un saque de esquina Pero es una jugada Que le puede Permitir Mayor profundidad Barrida De barrantes Que pudo haber Amelitado La tarjeta Marín Que cuando hay Tiro de esquina Super perro Los Maes Que tiene Guadalupe Fondo Movimiento de nadie Aquí está Robríguez De metro De centro Arón Arón En las alturas Con los puños Desvía Y concede Otro tiro de esquina Más Para Guadalupe Que peligroso Que son esos Tiros de esquina Cerrados Porque no te permite Al portero Atiempar Como para Cortar el centro No sabe si salir No salir Hay jugadores De buena talla Que van bien Al primer palo Y al segundo palo Generás una duda En el momento de salir Por ahí Toma la decisión equivocada Y generan Mucha controversia También Porque hay mal Con potencia Bueno viene Rubilio Toca la cabeza Las recomendaciones De Murillo Que ventan Arón Tranquilamente Cruz Y busque Rápidamente La salida Ricardo Blanco Primero Pero es Andrey Mora La barriga Fuerte El emelote De Ricardo Blanco Mía afuera Ahí saque De costado Que tiene Conjunto Guadalupe Con Andrey Mora Sobre el sector Derecho De un ataque Que tiene Guadalupe Que busca El empate Andrey Mete al área Andrey Miro Que llega El guardamento Que se queda Medio camino A un cruz Sin embargo El intento Se va Por fuera Al saque De portería Que tiene San Pris Y esta es otra De las cosas Que se usa En este estadio De Correa Fonseca De RAN Lo saque de banda Te permite Con la mano Prácticamente Tirar un centro Y buscar Una jugada Como esta Para poder peinarla Para que alguien Pueda cerrar El segundo paro En esta fue Arturo Campos Pero te genera Estar rápido En el arco Rival No es muy amplia La cancha No tiene Mucha extensión Y ahí permite Para esto Esos ensayos Y pensé Que en el golpe De la pelota No recuerdo ahorita Oscar Torres Que un cabezazo Una jugada así Hizo una curva Extraña Cuando picó El balón Y terminó Siendo el gol Y viene Torres Contra Rubilio Y tiene que Reventarla Siempre que va Presionando Rubilio Se le complica La guardameta Luis Torres Es un jugador Muy rápido Que sabe Cerrar oportunamente Al despeje De guardameta Que de todas maneras Creo que no va Con su mejor pierna No es la más fuerte La izquierda Pero no ha tenido Una clara Rubilio No, no, no Qué mala suerte Para la UCR Han hecho Un campeonato O un torneo Muy bueno Al punto de que Tiene 20 puntos En quinto lugar En este momento Pero aún así No han logrado Salir de ese Último lugar También La suerte A veces juega Y en este caso La Carmelita Dos semanas consecutivas Que ha estado cerca De perder De irse Al último lugar Y se mantiene Dos tipos de suerte Fue una positiva Para Carmelita Que a pesar de no ganar Ahí se mantiene Fuera del último lugar Y lo de la Universidad De Costa Rica Que sí le ha costado Y es quinto Cerca de la zona De clasificación Y podría descender Para los aguisiteros Los tres partidos De hoy Que ya terminaron Terminaron Dos por tres Y viene Campos Le pega arriba Al saque de Porta Que lleva Para la noche Hay que salir A comprarlo Ya no Solo Alan Me refiero Que se lleva El 22 Pero bueno Es que se lleva Desde el Doble 0 Hasta el 44 Hasta ahí Saque de Porta Aquí se lamenta El técnico Keiner Segura Ahora con el cambio De juego Parvín Llega el traslado Sobre el sector Derecho De Ricardo Blanco Blanco es corto Sobre el Ricardo Va de frente Saca la marca Bueno lo barrieron A Ricardo Blanco El refri dice Saque de banda Saque de banda Falta Es lo que Marca el refri Para El cuadro De deportivo Sobre el Entra la táctica Fija Aquí en Territorio De los Guadalupanos Incluso El contacto Creo que fue Más por reclamo De Ricardo Blanco Que por otra cosa La parte que termina Marcando El El refri Y el Tira libre Fuera Tomás De Sime Que se cobra Para el deportivo Sobre el Mariano Torres En solo Destaque Rubino Castillo Pinto El árbitro Oportunidad Morada Que va a venir Con esta Ejecución La dejaron Para Malvin Algunos Que levantan El servicio Se quedó corto El intento De Marvin Rechaza Sime Viendo Fuera Al saque Natural Para el Cuadro Morado Cobre Mariano Mariano Se acomoda Torre Miente El centro Del camino Rechaza Otra vez El cuadro De Guadalupe Marvin Angulo Que es el hombre Michael Barrantes A una vez Barrantes Vende los servicios La salaria Aparece Hernández El centro Rubino Fuera El remate Por fuera De Rubino No le puede Pegar bien Al esférico Al final Le envía Fuera Saca De Puerto De Puerto Para Guadalupe El balonazo Para Jan Scott Scott No puede Con Michael Barrantes Rechaza De cabeza Aparece Marvin Angulo Angulo Para Juan Busto Con Aubrey Está Retrosubiendo Con Aubrey Neyvil Ahora Abierto Ricardo Blanco Aubrey Continúa Con el balón Entrega Para Juan Bustos Se da vuelta Y desahoga El juego Para Marvin Angulo Angulo Por derecha Con Ricardo Blanco Blanco Que lo tiene Está Ricardo Mejor entrega Atrás Con Aubrey Va a pedirle Presiones Sobre el Trinitario Rechaza De pierna Izquierda Levanta Lebrón Del medio Campo Para Benegas Benegas En el acompañamiento De Rubirio Primero aparece Espinosa Rubirio La termina ganando Entrega Para Ricardo Blanco Blanco Para Bolaños Bolaños Que tiene velocidad Arranca Bolaños Cristian Que lleva El esférico Por el centro Aparece Juan Busto Golobio Sigue Bolaños La entrega Para Marvin Angulo Angulo Nunca me duda De que se apresa Cuando logra Meter a los Tienpistas Del medio Campo En funcionamiento Cuando aparece Bolaños Cuando aparece Torres Y Angulo Que no se complica Angulo está haciendo Un juego Muy 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 sencillo Nada más recibe Pelota Y la entrega No está generando Tanta profundidad Como en otros En otros momentos Pero si se apoya Bien en Mariano Se apoya mucho También con Bolaños Yo creo que es uno De los que Más se mueven En el equipo Y obliga Al equipo Guadalupano A tratar De la presión Alta Una presión Alta Donde le genera Estos espacios Que puede encontrar Tanto Rubio Castillo Como Joja Menega Y en varias ocasiones También la encontró Cristian Bolaños Para hacer alguna sociedad Por la banda derecha Con Cristian Bolaños Bueno Aquí queda Resentido Joja Menegas Un recambio Guadalupe En cualquier momento Sobre 14 minutos Fabio Oscar Se prepara La variante En el conjunto De Guadalupe Va a ingresar El número 20 Eduardo Juárez Será todo para Víctor Murillo El amonestado Del conjunto De Guadalupe El cambio Le parece Pablo Gerdán Para que ustedes Lo analicen Completamente Ofensivo Lo que busca Ya de inmediato El técnico De Guadalupe Heiner Segura Que Ha estado inquieto Durante todo el compromiso Pero ya en estos minutos De la etapa complementaria No ha dejado De dar indicaciones Busca el empate Al menos La espada de casa No sé si Por el riesgo De Murillo Que está con la tarjeta Amarillo Lo sacrifica A Eduardo Yo no sé Si estoy equivocado Pero lo he visto También Jugando mucho En el medio campo A la par de Bueno En algún momento Murillo Cuando estuvo lesionado Montero Y también A la par de Montero Vamos a ponerle Cuidado Atención A la observación De Fabián Por ahí Lo que puede ganar Con el ingreso De Juárez Es el remate De media distancia Creo que Es un jugador De perfil zurdo Que cada vez Que tiene la oportunidad Saca buenos remates Y no lo duda La mirada Puesta de Javier Segura En este cambio Creo que va Sobre esa línea Bueno Se viene Parmín Angulo Se va al piso Reclama Falta El árbitro Y se quedó Y la recuperación En André Mora Vamos a ponerle Yán Scott Se queda La pelota atrás Bueno También venía Cerrando la jugada Va con Morantes Yán Yán Scott Pero no tiene Amigo Uno de sus compañeros Serjas Y espera Que sea André Mora El nombre que cobra Este saque natural Para Guadalupe El defensor del cuadro Guadalupe La ejecución de André Mora A la tira La área Rechaza Golovio Y viene complementando Ahora Benegas Lautaro Adelanta Mucho No pierde Ruidio Ahora La anticipación De Eduardo Juárez Con falta Dice el árbitro Y fracción De Eduardo Juárez Sobre Ruidio Castillo Tira libre Que viene el cuadro Zapri Este La alufante Que comente Juárez Cuando cumplimos Dieciséis minutos Y medio Uno por semio El juego Ganándole Zapri Desde la primera parte Con el gol De Joja Menegas Servicio Largo Hinta El candidato Cristian Moraños La gana Rodríguez Y entrega Tras con Torres Rechaza Luis Torres En el medio Aubrey Debil Cabeza Se cayó Aubrey No pasó Absolutamente Nada La recuperación De Josué Rodríguez Rodríguez La tira Para el hombre Que tiene velocidad Campos Campos Se mete Al área Campos La deca Atrás Jiménez Que no puede No puede Brian Jiménez Y la recuperación Es sapricista Se equivoca Golovio Recupera Eduardo Juárez Pero No llega muy largo Ya cortó Green David Vuelve a perderla En la salida El sapricista Tiene que jugar Ricardo Blanco de cabeza Para el cuarto Meta Arucruz Hay algunas oportunidades Que tenés Bastante Bastante Claras No sé Qué pensó Cuál fue el pensamiento De Jiménez Pero creo que va a ser La última jugada Que haya tenido En el partido Aparte Es una de las jugadas Donde encontró Mal parada La defensa El deportivo Sapriza Trató de sacar La ventaja Sin embargo La escogencia De los delanteros El equipo guadalupano No fue la mejor Y terminó fallando Una de las pocas Oportunidades Que ha generado En la parte ofensiva Llega al frente Josué Rodríguez Va para atrás Rodríguez Control de Espinosa Rechaza Largo Kevin Entendido Para Jadis Con el cuarto Barrentes Aubrey David Una o dos veces Aubrey La tira al medio campo No puede Espinosa La pierde con Marvin Angulo Ataca El zaprisa Venegas El turno va para atrás Con el culo De nuevo la tira Marvin Va a meter el trazo Horacio por derecho Buen servicio Para Bolaños Bolaños La baja negantemente Espera el acompañamiento Ricardo Blanco Se acomoda Bolaños Dentro de centro Que devuelve Andréi Mora En el fondo Para Guadalupe Toca de cabeza Una Tomán y Arturo Campos Brian Jiménez Y la recuperación De Marvin Angulo Hernández Aubrey David Que se suelta De la línea defensiva Hace el ataque Aubrey Con Ricardo Blanco Blanco mejor aguanta Retrocede Para Juan Pusto Colomio Que da larga La recuperación De Andréi Mora Y Mora mete Para hallar Escob Primero Hernández Atento al jugado Recuperando Juan Pusto Colomio Colomio Para Marvin Angulo Ricardo Blanco Participa en acción En la salida Que tiene el cuadro Sapricista Ya cambiaron el juego Para Mariano Dorres Sobre el sector izquierdo En la salida De Mariano Hoy a las 8 de la noche Por Canal 6 No se lo pierda Conexión Cuando el repaso De esta jornada Bueno a ver Si se habla el 22 Ahí lo podremos Conocer Oscar Adelante Si se viene En varias Tezuna en Guadalupe La otra En el conjunto Del Deportivo Sapriza Alonso Martínez Ingresa A la de terreno De juegos Con el número 24 Es todo para Brian Jiménez El 9 Del conjunto De Guadalupe Y en el Sapriza Se va Juan Bustos Con el número 21 Ingresa Alejandro Cabral Con el 5 El cambio De Walter Centeno Y me parece La indicación es Que Michael Barrantes Se ubica en la zona De volantes Y el de Guadalupe Hombre por hombre Pablo Don Hernández Bueno aquí estamos viendo Ese efectivamente Fue la última Si, si, si Yo también lo hubiera sacado No acostumbro a hacer eso Cuando estoy de técnico Pero Pero No está en el partido El jugador tiene que estar Metido en el partido Una oportunidad de eso Para un goleador Es Sobre todo Que va frenando En el momento que gana Arturo Campos La línea de fondo Va frenando como Para entender de que Va a ser un pase hacia atrás Y te va a quedar Para rematar frente Al portero Del Deportivo Zapriza Movimiento táctico Para El equipo Zapriza Manda a Michael Barrantes A la mitad de cancha Había hecho Un buen partido Golobio Sin embargo Creo que el equipo Y la parte física Ya le empezaba a pesar Al buen Mediocapista Que tiene el Deportivo Zapriza Ahí está Agarrazo De parte de Zimmerman Dale Muy Gracias Sáqueme la traqueta Se va a molestado Entonces Alejandro Zimmerman Tiro libre Para Deportivo Zapriza Este cambio No lo ha practicado El técnico En lo que tiene Estar con Deportivo Zapriza Sacar a Michael De la zona defensiva Ponerlo en el medio campo Inclusive no sé Pero Centeno estaba diciendo 5 No sé si era la línea de 5 Que estaba modificando O que se mantenía Ya con Cabrante Bueno Vamos a Ponerle atención A ese detalle Tendrá el tiro libre Aquí en el cuadro Morado Salista Mariano También de izquierda O angulo de derecha Los hombres en la barrera Que planta el cuadro De cuadro Primero el árbitro Comerce Aquí con Andy David También llega Cabral Le dice todo bien El árbitro Y se va a cobrar entonces El tiro libre Para el cuadro Zapriza Marvin Angulo Levanta la pelota Angulo Cabezazo de Rubinio Que queda en el área Josué Rodríguez Rechaza Buscando la primera participación Que tiene Martínez Martínez Su velocidad Va Martínez La tira larga Contra Michael Marrantes Sigue Martínez Lleva la presión De Michael Mente El centro Muy fuerte Aquí para Janis Scott Rechaza Alejandro Cabral Y Aubrey David El balón Lo entrega Para Joca Menegas De nuevo con Aubrey Aubrey de pierna Izquierda Buscando a Luis José Hernández Hernández Para Joca Menegas Saca la marca Menegas Cruza medios A un ataque Bolaños Para Marvin Angulo Angulo En corto con Mariano Mariano Que tenga el argentino Que Encuentra a Bolaños Que le pone velocidad Christian Llega Mente en el centro Fuertísimo Tiene Bolaños Para Joca Menegas Ahora entonces Saque lateral Que tiene Guadalupe Que Menegas Le ha faltado ¿Verdad? Ese montillazo Final Ha ganado bien La posición Pero Sus intentos Han ido Muy lejanos En los centros Que ha enviado Christian Mone Pero si es un jugador Tepeso El deportivo Esa prensa Culminan la jugada Si Una de las cosas Que tiene Jovan Es que cada vez Que trata De llegar O aparecer En el segundo palo Después de un centro De la año Es Muy cerrado Terminarla Ya sea llevando El peligro Al marco defendido Esta tarde noche Por Luis Torres Mariano Torres Con Cristian Buenaños Otra vez Mariano Corta la deja Para Ricardo Blanco Cambia el juego Ya recibe Luis José Hernández Hernández Para Marincón Barrantes Barrantes arriba Llega Marmireguro Otra vez Barrantes Entrega mal La recuperación De los Guadalupanos De los Guadalupanos No llega muy largo Montero La pierde Rubinio Tira Del cuerno Del defensor Queda el rebote largo Otra vez La tiene Zapriza Lore Mariano Torres Acómoda Mariano Llega Tira Mariano Rechaza la zona vaca Y Rubinio Que no puede Se le termina sacando Eduardo Juárez Lo veo en principio Como mediocampista Más que metido En una línea Posible línea De cinco Cabral en el centro Junto a Auri David Sé que tal le funciona Esta variante Alza Prisa Que quiere Tener un poco más De presencia En el área Del equipo guadalupano Y busca En Cabral Un central natural Que lo venía Utilizando Vladimir Después se lesionó Y ahora va recuperando Minuto Con el equipo Walter Centeno Y buscando Un lugarcito Que anteriormente Con el técnico Lo venía teniendo Ya cobra Andrey Mora Auri David Remate de Montero En el fondo Tapa Alejandro Cabral Y queda la salida Para Cristian Bolaños Hay falta Falta sobre Bolaños Tiro libre Que le pertenece Al cuadro Del deportivo Zapriza Aquí tenemos Nuestro ángulo De la falta Cometida Sobre Bolaños De Josué Rodríguez Y se viene Alco grande La fiesta Del primer aniversario De colección Y vos sos El invitado De lujo Este martes 12 de marzo Un horario especial A partir de las 7 De la noche Pone el 11 Alejandro Cabral Entrega atrás Con el guardamento Cruz Rechazo que va Largo Rubilio Queremos que toque De cabeza Pero estaba adelantado Rubilio Sigue ahí Tino libre Para el equipo De Guadalupe Partido continúa Cuarenta 1 por 0 Gol de Venegas En la primera parte El capitán Hoy en el deportivo Zapriza Recupera Guadalupe Que va el ataque Rodríguez Rodríguez Al centro Se le va La pelota A Campos Que va el choque Y bueno Trey Mora Reclama que No dio la indivestaca Al árbitro Parecía que Tenía bastante espacio Trey Mora Prefinió El refiri Marcar el tiro Libre Para Guadalupe Pero como nace Una jugada Después de querer Pararla Tiene la imprecisión Va por esa segunda Pelota Para tratar de recuperarla Y se gana Un tiro libre Que lo hemos visto A Arturo Campos Que le pega bien De esa zona Es un jugador Que ha sacado Bueno el rebate Y ha conseguido gole Veremos Si es el que Acomoda la pelota Y efectúa Este tiro libre Quiere determinar La distancia Creo que es una buena distancia Para que lo ensañen En forma directa También tiene Algunos hombres Ahí Oscar Que pueden llegar A resolver En esta instancia Para tener el Tira libre Fortomax De Scotsy El equipo De Guadalupe Pinto El referee Montero Llega Montero Levanta el servicio En la jugada Bueno de pizarrón Pero no salió Es muy complicado Cuando haces Más de tres toques Qué manera De desperdiciar Las jugadas Qué manera De desperdiciar Las jugadas Sobre todo Que sabés Que siempre hay Una brisa En ese marco Que tiene jugadores Que le pueden pegar bien Hacer esos tres toques Me parece Que está Es demasiado Bueno Viene variante En el conjunto De Guadalupe Todo para Alejandro Zimmerman Con el número dos Ingresa Andrés Gómez Con el número siete Y en el deportivo Zaprisa Ya presenta Credenciales Jairo Arrieta Con el veintiocho Jairo Arrieta Será todo Para el hondureño Rubilio Casillo El cambio De Walter El pote centeno Esa se me parece Una variante arriesgada De parte de Guadalupe Es que va a cambiar Se la han hecho En otros partidos Cuando ya El tiempo Premia Está con el marcador En contra Entonces Procura Procura Una variante Cambia la línea De cuatro Y pone A un hombre más En ataque Vamos a ver Qué tal le va No sale muy contento ¿Verdad Rubilio? Sí, sí Ahí se lo go Y creo que le van a sacar La amarilla A Rubilio Se la ganó Y también A Rubilio De Guadalupe ¿No? Y otro lado También se calientan Los ánimos Ahora con El hombre David Eso es un mal Un mal nuestro En realidad Porque En ninguna parte De la regla De fútbol Dice que El jugador Tiene que salir Corriendo Que tiene que salir Empujado Que se hace el cambio Sale Y el árbol Se tiene que Reponer El trono Sí, también 28 minutos Y ya se Recupera Aubrey De ahí Parecía falta Sobre Aubrey A ver Qué fue Giovanni Arturo Campos El hombre Que acaba De ver La tarjeta Amarilla Bueno Todo el mundo Reclama También Acá En el Colegio Y a Fonseca Una tarjeta Más Para Giovanni Arturo No le quedan Campeos Al Guadalupe No Ya contamos Tres Antonio Gómez Eduardo Juárez Y Almanza Martínez Así que tendrá Que bajar La revolución De verdad Giovanni Arturo Campos Que le comete La falta Esta La falta Normal Es que el jugador Exagera mucho También Los contactos Físicos Y bueno También De verdad Santero Que le echa Un poquito De De Leña El Fuego Reclamando Esa Acción De Giovanni Arturo Campos Se va al piso Lautaro Allá Pinto Con la Arbitra Y pasó Tanto En estos minutos Hernán y Oja Compañero Que no pudimos Hablar del ingreso De Jairo Rieta Cambia totalmente La posición Deportiva Zaprisa Un delantero Como Rubio Castillo Cuando de pivot Saliendo poco A hacer Uno o dos toques Con ahora Otro Borde Con espacio Jairo Rieta Nos puede aprovechar Ante El Querer buscar Guadalupe El empate Esta noche Falta De Andrey Mora Sobre Mar Miren Tiro libre Que tiene Deportivo Zaprisa Esta es la Acción Tiene falta De Andrey Mora El Réfer Incluso Viva por Ningún lado Y también Y también El árbitro Mar Continúa Libre Para el Cuadro Zaprisa Que ya se Ejecuta Va al Frente Ahora Jairo Arrieta La pide Jairo Que mantiene Centro Los Taparon Si Arrieta Escolta La pelota Se pierde Al Tiro de esquina Que va a cobrar El deportivo Zaprisa Zaprisa Que ganó Sus tres juegos Como visitante Ante Guadalupe Los tres partidos Anteriores Visitando Los guadalupanos El equipo Local En este caso Guadalupe Nunca le ha ganado En casa Alguno de los tres Equipos grandes Tras once Compromisos Cero victorias Bueno Era tiro de esquina Por lo menos Lo que reclamaban Los empresistas Y marcó Saque Puente El referee Recupera Marvin Angulo 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 Meto El servicio Bolaño No llega O llega Cristian Bolaño Se atenta Al guarda Meta Luis Torres Ya rechaza Pone a correr A Martínez Aquí se viene Se viene el ataque El once Martínez Conserva El eférico Sigue Martínez Va con velocidad Lo botaron A Martínez Y está Recuperando La pelota Ricardo Una salida Que ofrece Marvin Angulo Falta Falta Sobre Marvin Angulo De Eduardo Juárez Tiro libre Pertenece El deportivo Saplista Acción Aquí está Juárez En el proposito Sobre Marvin Angulo Se ha visto Muy friccionado En estos últimos minutos El partido Los dos equipos Tratan de cortar Rápidamente La jugada Que no crezca El equipo rival De ahí No se ha visto Con tanta dinámica Como la venía Teniendo El primer tiempo Y los primeros minutos Este es uno Tiempo No ha sido tan claro Ninguno de los dos equipos Denotamos a Zapriza Un buen trabajo En la primera parte Hasta el minuto del gol Después lo hace Guadalupe Pero ahora no No tenemos esa brinantez No culminan Una jugadas Y los guardamentos No han tenido Participaciones A fondo Está robando Martínez Con todo Rechaza Queda el balón Suelto Recupera André Mora Cruza medio Para el territorio Deportivo Mora Jogando Para André Gómez Y Gómez Que mete el centro Quien es preso En el segundo palo Martínez Martínez La tiene No hay posición Previda Sigue Martínez Tira en el cuerpo De Ricardo Blanco Pudo haber Asistido A su compañero Que venía de frente A la portería Prefirió rematar Con lo tenía Una marca encima Martínez Y ya se cobra El saque de mano Mano en el área Campos Se cayó De Mario Arturo Sigue Campos A la manota Va Campos Cruza Cruza La tienda Mía afuera Va Incol Barrantes Y el latino De esquina Será para el equipo Guadalupano Que presiona Arriesga Un poco más Por lo menos En este lapso Del partido Tenemos 32 minutos Y se va a cobrar El latino De esquina Super Perro Lo Paez Otro Intento más Mediante El latino De esquina Para los Guadalupanos Con el Josué Rodríguez Deja para que sea André Gómez El que ejecute Para el equipo De Guadalupan El movimiento Del área Se viene Guadalupan Ataque Gómez No llega No llega El cabezazo El balón que pasa Porque ese Réferi Le pertenece Guadalupan También Así que El último Tocarla Fue el jugador El deportivo Samprisa André Mora Se viene rápidamente Por punto de brecha Mora En la ejecución Entrega El área Hay un Desbingo Uno Termina Reventando Del eférico Recuperación De Gómez Dos veces Venida Para su compañero Se atravesó El árbitro Y termina Recomendando El Samprisa Rápidamente Para Bolaños Bolaños La tiene Cristian El cierre Segundo Palo Arrieta Cruza Corre Mariano Fuera El remate De Mariano Torres Se va Por fuera Cuanto le quedaba Presigue Propicia Para la segunda Anotación Del Samprisa Si La tuvo Para todo El deportivo Samprisa Buen arranque Bolaños La velocidad De Bolaños Sigue siendo Veneno Para la defensa Guadalupana Hace muy buen Centro Porque va Totalmente Vivido Después de esto La jugada Nace Cuando se atraviesa El Silbatero Corta El guardameta Y esto Que no es usual En Mariano Sobre todo Porque le queda La pierna Prologiosa De él La pierna fuerte La pierna izquierda No logra rematar Y la pelota Se va por al lado Del palo Pero Saca De Mar Los Andrés Guadalupe Parece que crece La intensidad Del partido Habían Cerrado Los marcos La jugada De peligro Toma sus riesgos Especialmente El equipo De Guadalupe Que está perdiendo Ya lo habíamos hablado Desde que hace El cambio A línea De cuatro Busca reportar La zona Ofensiva Se mantiene Con los dos hombres En el centro De la cancha Juárez Y Montero Por cierto Aparecido De un poco Montero En este encuentro Y este Guadalupe Que le cuesta mucho Muchísimo Ante los tres Equipos grandes En un total De veintiún juegos Anteriores Ante los tres Grandes del país Solamente tiene Dos victorias Una ante la liga Y otra ante el Zapriza En los restantes compromisos Cinco empates Y catorce derrotas Están bajando La pelota Los Guadalupe Que insisten Con este servicio Que se queda fácil Para un brinete Treinta y cuatro minutos Uno por cero El Zapriza Asumiendo el liderato Del campeonato nacional Y aquí se viene En el frente De Michael Marrentes No puede Michael Se va a quitar Recomendando A Giovanni Arturo Campos Juega para Montero Montero con Andrés Dómez Dómez Para Montero Y el uno por cero Convirtiéndose También en el embarcador Favorito A eso yo voy a contar Es el resultado promedio Con la titular Eso sí Cuando Walter Centeno Ha utilizado el Zapriza Titular Cero goles en contra En cinco juegos Y cinco goles a favor En esos cinco juegos En promedio La victoria Uno a cero Para este Zapriza De Walter Centeno Con el equipo titular Pero 15 puntos A lograr Compañeros A ver Trece Variante En el deportivo Zapriza Randa Leal Va a ingresar Con el número ocho Es todo Para Marvin Angulo Walter Centeno Conversaba hace unos minutos Con Johan Venegas Y vamos a esperar A ver si el movimiento Del Zapriza Va a hacer Johan un poco más Al centro Para que Leal Se acomode Por la banda Porque Centeno Si hablaba con Venegas Sobre un nuevo posicionamiento Que va a tener el 7 En el conjunto Zapriza En lo que resta Del compromiso Para acotar a eso Zapriza titular Con Walter Centeno Como técnico 1-0 al Santos 0-0 ante la Liga 2-0 ante la UCR 1-0 ante el conjunto De Carmelita Y ahora de momento 1-0 ante Guadalupe Serían 13 puntos de 15 Contando estos 3 Estarían siendo la mitad De lo que estarían logrando Hoy ya 6-13 Le podría sumar El 1-0 contra Tigres También Otro no sé Pero habría que sumarle El 5 Bueno Eso mejor Lo que estás Dejado ya En el campo internacional Por eso solo digo El campeonato nacional Bueno Aquí va el ataque Ahora Andrés Gómez Lombra que cae Falte de Gómez Dice el árbitro Bueno No hay falta Simplemente la acción Chocan los dos Y caen Sancionan la barra Ahí está Ah Se comió el movimiento De Michael Claro la pierde El defensor Queda acá Y me arrieta Tira Gol ¡Hugo! Gol Del Deportivo Saprisa ¡Hugo! Gol De Jairo Arrieta Que aprovecha Un horror De Espinosa Kevin Espinosa No domina nada La pelota Se la gana Jairo Arrieta Arrebata arriba Y venza Guardameta Torres Para que 37 minutos La grupo tenga cero Deportivo Saprisa Lleva dos Aparte de estar atento ¿Verdad? A lo que pasa En el juego Muy vivo El atacante Morado Porque Es ver ese bote ¿Verdad? En la pelota La engancha muy bien Y después no lo piensa Dos veces Sabe que solo tiene Una oportunidad Tiene marco de frente Con mayor potencia Que podía imprimirle En ese momento Para poner Estos forceros Que le dan Mucha más tranquilidad Al Santino Y Jairo es un jugador Hecho para esto Para aprovechar Los errores De los defensas Rivales Y con espacio Aprovecha que ahora Las oportunidades Que puede tener Dentro del marco El cambio que hace Walter Santeno De sacar a Rubillo Y generarle El espacio Que necesitaba El Deportivo Saprisa Ante la presión De Guadalupe Lo encuentra Para marcar Este segundo gol Y darle tranquilidad Al equipo morado Si juega poco Jairo Arrieta Eso le ha alcanzado Para ser el goleador Del Saprisa En este torneo Cinco goles Para Jairo Arrieta El segundo Con más goles Es Cristian Bolaños Con tres Al igual que Mariano Torres Y Rubillo Castillo Jairo Arrieta Que anota con el Saprisa Un Saprisa Que ganó Sus últimos nueve juegos En el Collilla Fonseca Cuando al menos Anotó dos goles No se dé puntos En este estadio Marcando dos Desde hace nueve años Cuando en el 2010 Perdió tres por dos Ante Barrio México Pero quedó un hombre Resentido Aquí en el cuadro De Guadalupe Es Jan Escot Poco a poco Desaparecido Sí Oscar Aprovecho Nada más Para mencionarle Que en el momento De la anotación Hubo protesta Por parte del banquillo De Guadalupe Estaban bravísimos Iban insultos Palabras Fuertes contra el árbitro Porque consideraban Que en la jugada previa Pues lo que se había sancionado No era lo correcto Y pues después de la anotación Llegó la tarjeta amarilla Para Sebastián González Con el número diez No jugó Pero se había amonestado Por esas protestas Es que se toma sus riesgos El equipo de Guadalupe Está muy acostumbrado A jugar con la línea de tres A hacer buenas coberturas Por el centro No tienen que hacer Tantos recorridos Con la línea de cuatro Ya los centrales Pues tienen otros desplazamientos Muchos más profundos Y aquí vemos ¿Verdad? Cómo es más fácil Ingresarles por el centro En estos momentos Rechaza mal A Uribe Y de perdón general Arremática llega Cabral Cabral Una, dos veces Se envía afuera Y será saque de costado Que tiene El equipo de Guadalupe Con el cobro de Andrés Mora Corta Hernández Complementa A Uribe David que rechaza El partido que se presenta No fue de Randa Leales Viga afuera Ronald Mauricio Monten Y en el saque de manos A la parte deportivo Zapriza Está en la famosa falta ¿No? Que reclamaron Los guadalupanos Que no era falta Estamos de acuerdo ¿No? Sí, no era falta Pero tampoco es culpa La lucha Que el defensor Deje pasar el balón Y Zapriza Cada vez más líder Del campeonato nacional Ahora sí Asumiendo ese primerísimo lugar Veintiséis puntos Dejando atrás A Grecia A San Carlos Y a Pérez Heredo Y con un partido menos En el calendario Todos los demás Esos que usted mencionó Ya tienen calendario completo Y falta de Jairo Arrieta Tiro libre Para Guadalupe Llega el desvío De Aubrey Neville Básicamente el control Que tiene el guarda meta Del cuadro Zapriza Arcus Que ha tenido Un segundo tiempo Mucho más tranquilo ¿No? Sí El primero Sí fue bastante exigido Figuran en la primera parte Deportivo Zapriza Salvó dos, tres goles O jugadas Que parecían gol Que estaban marcadas Para eso Y porque las pocas oportunidades Que tuvo el equipo Guadalupe No las supo aprovechar bien Los contragolpes No lo terminó Dejó de intentar La media distancia Por eso Arun Cruz siguió Manteniendo el nivel Que traía en el primer tiempo Que del rebote Dan Scott Que va para atrás Y la incursión Se aprisiste Cuando marca Y en viga Fue Ricardo Blanco Segura vez que concluya Nada más este partido Joseph Viene noticias Repretén Para que no se pierdan Esta edición dominical De noticias Y a las ocho Ojo Atención Montero Para allá Scott Y Aarón Aarón Otra vez En el fondo La dice que no Un gran Chica El guarda meta Del deportivo Zapriza Lo de Zapriza Que mencionaba Primera vez líder En este torneo Recordando Que después De la fecha 3 No tuvo calendario Igualado Con los demás equipos Desde esa fecha Desde la fecha 4 Que no tuvo participación A partir de ahí En adelante No ha tenido calendario Completo El deportivo Zapriza Que logra el liderato Por primera vez En el CELTA Otra vez Aarón Cruz Rápido Para salir a chicar E impedirle Una vez más A Scott Poder descontar En el partido Esta noche Que vuelve a ser Un toque de pelota Muy similar Abajo El problema De esto Aquí lo podemos justificar Porque se le va Se le abre Y tiene que hacer Un esfuerzo Para llegar Con la pierna derecha Pero Aarón Le hace una gran cobertura También la barrida De Cabral Que le ayuda A sacar ese remate De una manera Más efectiva Pero lo de Aarón Una vez que Montero Hace el pase Detrás de la espalda De los centrales Deportivos Zapriza Le hace rápidamente La jugada Sale abajo E impide el descuento El equipo guadalupano Se le presta la tensión En la guardaventa A Aarón Cruz 240 goles Ya en el torneo 82 partidos disputados El promedio está alto 2.9 por partido En esta clausura 2019 Se han amagado 19 dobletes Casi 3 Casi 3 Casi 3 El partido sin tarjeta Sí Es que Puedes hablar Del casino Zapriza Carmelita El partido sin tarjeta Fecha 2 Zapriza Carmelita Bueno aquí llega El rechazo De Guadalupano Será saque de costado 44 minutos Importante Oscar y compañero Que la gente Entonces Que ha ido A disfrutar De los partidos Ha podido ver goles Claro Sí porque De los 82 partidos Que mencionaba Solo 5-0 a 0 Y ataca ahora Ronald Mauricio Montero Gana el Zapriza 2 por 0 Y es el nuevo líder Del campeonato nacional El equipo morado Y Centeno Cuanto pasó de líder Y crece Y vuelve a ser líder Ah hombre Que bueno de estar Yes Oscar Sí Lo dejó siendo líder Sí sí Lo dejó siendo líder Creo que creciera El líder como De la fecha 4 No sé Fecha 4 A partir de la fecha 4 Líder hasta el día de hoy Centeno En realidad Son las primeras 3 fechas No fue líder Después a partir de ahí Líder congreso Y hoy vuelve a ser líder Aquí donde Walter Sender Bueno tenemos 45 minutos 5 de larga Dio El árbitro central Que no se moleste La gente Con los 5 minutos De larga Se pierde mucho tiempo En este fútbol Donde Muchísimos Se pierde El cobro del tiro libre Aquí se viene La que funciona Para Guadalupe Robríguez Y en el centro Desvía Aubrey Deber Entiendo el balón Por fuera Será el saque De costado Que tiene El equipo Guadalupe Con el cobro De Andrés Mora Mora entrega Al área Rechaza Aubrey La hace De lujo Envía Montero Por el cabezazo De Jan Escon Desviado El intento Del atacante De Guadalupe Se la saca De portería Que tiene El Zaprize Está peso Con ofensivo De Guadalupe Contundencia No tiene jugadores Que resuelvan Los partidos Especialmente Cuando Un partido Como hoy Ha generado Más que Zaprize 6 remates directos Ante 5 Una buena cantidad De oportunidades De gol Guadalupe Que no gana Hace rato También en el Campeonato Nacional Serían 9 partidos Sin ganar Para Guadalupe En el torneo Su última derrota Su última victoria Fue hace más de un mes 27 de enero Ante el cartón Y lo que era La temporada pasada Un recinto Difícil de ganar Y de sacar puntos Ahora Se le ha facilitado A los equipes Que llegan a jugar A él De sacarle puntos Tanto empate Como victorias Hay una falta Cometida Sobre Mariano Torres Tiro libre Que le pertenece Deportivo A la falta De Eduardo Juárez No lo puede Querer aquí Don Heiner Segura Es la vida De los técnicos Porque al final No pueden entrar A la cancha Mientras los goles O hacer los pases Y le ha llegado La bici Segura la marca Falta Clada fuerte Sobre Randa Leal El tiro libre Estará para El cuadro Sapricista Bueno ya se responde Randa No pasa más Y el recómodo Para los morados Muy a destiempo Aquí la marca Ronald Mauricio Montero Y el técnico Walter Centero Muy tranquilo Pareciera Walter Ya en este cierre Del partido Con esta ventaja Que tiene Tiro libre Para el deportivo Sapricista Sapricista Ha jugado bien Ha hecho un partido Inteligente Desde ese punto de vista No se complica No es una cancha fácil Tampoco Se viene Joko Benigas Falta de Joko Tiro libre Para el cuadro De Guadalupe Una de las virtudes Que tuvo Que cada vez que Perdió la pelota Replegó su línea Ordenó su equipo Trató de salir rápido En avance Y en transición De evitar la cancha Hacia adelante Eso le permitió Al deportivo Sapricista Tantar de estar sacando Este 2 a 0 Jugando de buena manera Siendo efectivo Más que todo Las posibilidades Que ocasionó Terminaron en gol Esta tarde Noche Y este Que es la figura Me parece Del equipo También Que quizás No es tan No es del que más se habla Es el que tiene La pelota Aparece en momentos claves Pero Es importante El portero Muchas veces Pasa desapercibido Pero Le llegan una o dos veces Y tiene que estar ahí Para impedir Que el equipo rival Saque una diferencia Como lo ha hecho El partido El día de hoy Bueno y Aroque Precisamente En la vuelta anterior Contra Guadalupe Tuvo un partido Realmente para el olvido Aroque Cruz Un gol De la Buntar Ha sido destacable Lo vimos en el clásico Lo vimos en partidos Importantes Que se ha repuesto De ese mal momento Que lo puede tener Cualquier portero Aroque sacó la cara Y volvió a tomar La confianza Que le editaba Y viene La marca Que llega De parte De Ricardo Blanco Eduardo Juárez Vete en el centro Termina rechazando Alejandro Cabrano Viendo fuera Del terreno de juego Será Saque de avance Balones que controla Ahora Campos Montero Que le pega El remate Se va desviando De run El Mauricio Montero Saque de portería Que tiene El cuadro Del deportivo Presidente que viene De Montero En media distancia La salida Del guarda Meta Aro Cruz Estamos en el último Minuto del partido Saca El eférico Aro Meta medio Ayuntativo Apenas de Drake More Que envía fuera Lateral Que le pertenece Deportivo El lateral Por derecha Que envía Fuera del terreno De juego Para que ejecute Ahora Luis José Hernández Randa Leal Fuera del servicio De Luis José Recuperación de Lautaro Lautaro que no puede Se le quita Hernández Ahora Michael Martes El rebote muy largo Para que controle Ahora Josué Rodríguez Rodríguez Se va al frente Saca el marco Sigue Josué Llega con peligro Rodríguez que va Rodríguez entrega En el corto No tiene Gómez Fuera El remate De Andrés Gómez Se va por fuera Estuvo cerca El descuento De Guadalupe Cuando el árbitro Está indicando El final Terminan las acciones En el estadio Rodríguez Monseca Con el barro Cero para Guadalupe Fútbol Club Dos para el deportivo Zapriza Las anotaciones De Johan Menegas Y de Jaira Rieta Le dan La victoria A Zapriza También El liberato El campeonato Nacional En el cuadro Morado Vamos de inmediato De Jaira Rieta Sí, correcto Oscar De Guadalupe Bueno José De los partidos Que se complican El Zapriza Les tocó la pelota En la etapa complementaria Ustedes hicieron Modificaciones Lo intentaron Pero no lograron Empatar Y ya después Con el 2-0 Estaba más difícil Bueno sí Nos tocaron el balón Pero supimos manejarlo Tuvimos opciones Supimos llegar Y no nos aprovechamos Y un error Y nos cuesta el segundo Decían ahora Los compañeros En la transmisión La importancia En este caso En el Zapriza De Aaron Cruz El guardameta Que cuando ustedes Lo obligaron Ahí estaba Sí, yo creo que Está pasando un buen momento Hay que mejorar Porque esos mano a mano Nos cuestan el partido también Gracias A José Por cierto Estaba cumpleaños El jugador del conjunto De Guadalupe Ya tenemos A Jairo Arrieta El goleador del deportivo Zapriza Jairo Ya son 5 goles En el campeonato Y bueno Ese gol Daba tranquilidad Y asegura el liderato Del conjunto morado Buenas noches Jairo Sí, así es Buenas noches Primero que nada Todo esto es para La honra La honra Y gloria de Dios Yo creo que He estado Con él Mi familia Mis compañeros El cuerpo técnico Hoy me dio la oportunidad Yo creo que Es un triunfo Importante Que nos mete en el primer lugar Con un partido menos Y era importante Ganar hoy Contra un rival Complicado Una cancha Que es difícil jugar Se pica muy Muy diferente El balón Pero sacamos Sacamos los 3 puntos Que era lo que queríamos Y lo importante Que estamos ahí En el liderato Gracias a Jairo Arrieta El goleador del deportivo Zapriza Nosotros vamos al repaso Lo que ocurrió Durante los 90 minutos El triunfo del Zapriza El nuevo líder Del campeonato nacional El sur Seguimos creciendo en investigación Y tecnología Presenta el resumen Del segundo tiempo Buen manejo Del partido Decíamos del deportivo Zapriza Que logra Al minuto 17 Ponerse arriba En el marcador Con la anotación De Johan Venegas Que estábamos Represando Algunos esfuerzos Del cuadro guadalupano Pero sin ser contundentes Y llegar a tener profundidad Especialmente En esta segunda parte Perdió el pulso Con la mayoría De las intervenciones En defensa Del deportivo Zapriza Aquí tenemos a Scott Con ese cabezazo Y hacia atrás Que no le jugó Ninguna mala pasada La pelota Guardameta Pero Y generó esta reacción Del técnico guadalupano Si Y después el deportivo Zapriza Con Michael Barrante Hablando a esa izquierda Luego El centro atrás De Luis Hernández Julio Castillo Que se va Por al lado del palo Intentaba Mariano Torre Intentaba Michael Barrante Intentaba el mismo Marvin Angulo Desde media distancia Sin embargo No acertaban En el arco Defendido por este señor Luis Torres Bueno y aquí venimos Con esta jugada Peligrosa Para el cuadro guadalupano Que Prende de seguido Mariano Torres Un poco a menos Se administró más En esta segunda parte Si Se administró Trató de equilibrarse más El deportivo Zapriza Este error Que ocasiona La presión De Jairo Arrieta Y termina definiendo El goleador Que hablamos Anteriormente Hernán Con espacios Con posibilidades Jairo Las que tiene La mayoría Van adentro Y hoy Estuvo pocas Y la oportunidad Que le dio Walter Centreno Entrando De cambio Por Castillo Le da Ese perfil Hernán Le ocasiona La sabe Aprovechar La maneja Muy bien La para Sabe donde está Ubicado Y genera El disparo Acertado Para ponerle El 2x0 Que le dio Mucha seguridad Su apresa Para cerrar El partido Porque hay que reconocer El esfuerzo De los guadalupanos Pero que se quedaron En eso En un esfuerzo Que finalmente No tuvo Ni siquiera Las oportunidades Salvo en una ocasión Para Jan Scott Nuevamente En esta segunda parte Que fue la más clara Que podríamos haberle apreciado Y si yo Guadalupe Lo decía Con nombrando Esta Buen pase Mauricio Montero A Scott Y rápidamente El jugador Que veníamos nombrando Que ha realzado El nivel Aaron Cruz Sale Tapa abajo E impide el descuento Del equipo guadalupano Ahí se fueron Diruyendo Los esfuerzos Buen servicio De Montero Jan tiene que abrir Mucho la pierna izquierda Se le adelanta la pelota Y ahí es donde aprovecha En forma excelente El guardameta Para lograr Detener Este otro Ya sin consecuencia De Gómez En el puro cierre Del partido Zapriza se deja la victoria Con todos los ingredientes Que deja este resultado De ser primero En el campeonato nacional Cruz Y la última tecnología De morteros Para la construcción Gámez de Sur Presentó el resumen Del segundo tiempo Y repasamos A los números Del campeonato Porque Zapriza Soma el liderato 26 puntos Grecia Con 25 San Carlos Con 25 Y Pérez La diferencia Es la cantidad De partidos Zapriza Con uno menos Y los de clasificación Con 14 juegos La U tiene 20 18 puntos Para Cartaginés Y Herediano 16 para Liga Deportiva La Juelense Y Santos 15 para el conjunto De Limón Guadalupe Con 13 Y Carmelita Último Con 7 puntos Nada más En estos momentos En el clausura 2019 Y acá está el tema Del no descenso En la parte alta Zapriza Comanda 10 puntos De diferencia Con respecto A Liga Deportiva La Juelense Y San Carlos Tiene 63 Y Pérez Se le da un 62 Atención con esto Porque acá también Podría haber plazas Para la CONCACAF Del próximo semestre Y en el tema Del no descenso La U con 30 puntos Y Carmelita Con 31 unidades Un punto de diferencia En el no descenso Durante este certamen 2018 2019 Y con el tema De goleadores Keylor Soto con 10 Francisco Rodríguez Con 8 6 para Rojas Rojas También para Diego Estrada 6 y Woodley Y Johan Condega Con 5 tantos Cada uno Y para la próxima jornada Será el próximo fin de semana Santos Guadalupe A las 6 Liga Deportiva La Juelense Cartaginés 7 y 30 El próximo sábado Transmisión de Deportes Repretel Limón Carmelita Ya para el domingo A las 3 de la tarde También transmisión De Deportes Repretel Zapri Zarediano Será a las 4 de la tarde La U Grecia A las 4 Y Pérez Celedón San Carlos Será el compromiso De la siguiente jornada Bueno Un trabajo De Brian Cruz Bastante bueno En realidad Una acción Que tuvimos ahí De penal Pero Me parece más Que es una posición Para el asistente Tomar una decisión De esas Él estaba en una posición Pues bastante difícil Y en realidad Esa es la acción En realidad Para él es muy difícil Porque tiene muchos jugadores De frente Esa acción Es más que trabajo En equipo Que el asistente Tiene todo el panorama Lo tiene todo de frente Ahí es que el asistente Tiene que asumir Un poco más de responsabilidades Porque para Brian Pues es prácticamente Con 5 o 6 parejas De frente Es muy difícil Ahí Heine Pues reclama A la acción Pero en realidad El chabado Sudo a esa zona Esta es uno De los pequeños errores Que cometió Esto es una acción Totalmente Para la tarjeta amarilla Brian pues Tenía un buen control De juego Tenía un buen negocio Aguantó la tarjeta Pero es una acción De Michael Grant Que es para la tarjeta amarilla Son los pequeños errores Que ha tenido Esos Aunque Berenga reclama Es simple y sencillamente Una falta normal Normal Le puedo decirlo Que le dijeron Que le golpearon Pero es una acción Una falta sencilla En el juego Que le pone la pierna Le zancaillan En realidad No es una acción violenta No es temeraria No es para la tarjeta amarilla Y eso es lo interesante En realidad Ninguna parte De la realidad Dice que el jugador Tiene que salir corriendo Que tiene que llegar A empujarlo Simplemente La verdad De hacer ese procedimiento Que salga el jugador Lo que si actúa Muy bien En la tarjeta amarilla Para ambos jugadores Muchas gracias A todos Por habernos acompañado Gracias compañeros Ya viene Noticias Repretel Y a las 8 de la noche El análisis Los goles Todo lo que ha sucedido En esta jornada Y más En Conexión Fútbol Gracias Gracias